¿Te has preguntado para qué te puso Dios en este mundo? Hola, mi nombre es Víctor Toscano y hace algunos años yo era una persona totalmente tímida. Mi timidez era tan grande que yo me encerraba los fines de semana a llorar en mi habitación porque no tenía amigos que me invitaran a salir a divertirme. Sin embargo, yo tenía un montón de sueños que quería hacer realidad. Yo quería convertirme en un gran empresario y dejar mi huella en este mundo. Pero la timidez era ese gran obstáculo que estaba frente a mí y que me impedía lograr lo que yo quería. Así que tuve que trabajar, hacer cambios en mi vida. Y ahora que he logrado superar este problema, me he dado cuenta de que mi verdadera misión en este mundo es ayudar a las personas que están sufriendo por lo que yo viví. Ayudarlas a comunicarse mejor, a relacionarse, para que ellos también puedan lograr sus sueños. Así que he preparado este pequeño estudio de grabación en la oficina de un amigo que me permitió hacerlo y he estado compartiendo mis videos a ese tipo de personas que están sufriendo este tipo de problemas de timidez, de falta de capacidad para relacionarse. Y me he dado cuenta que ya hay personas que están siguiendo mis pasos, dejándose ayudar por mí, porque yo he logrado ponerme en sus zapatos. Con esa pasión que he desarrollado, he logrado entender sus anhelos, sus sufrimientos y convertir todo eso en ayuda para ellos. Así que yo te quiero invitar a que si en este momento estás viviendo un problema difícil en tu vida, convierte tu problema en pasión. Y encuentra la manera de convertir ese sufrimiento en una misión que te permita dejar tu huella en este mundo y convertirte en un verdadero líder que ayude a transformar vidas.